Jave 542 quiere elegir tu personaje usa a Edmund Honda Ok vamos con el Edmundo Honda Te toca Honda Te toca No me gusta color azul A ver el mod arcade de Honda Muchas gracias por el follow La vida me sonríe Está con un sombrerito de constructor Ah no jugaste con Chun-Li No todavía no Nadie la activo Nos están sorteando el juego para play Estamos sorteando el juego para Xbox Hola Nightmare bienvenido ¿Cómo andamos? Buenas noches Hola Ignacio ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Te conocí por las reacciones de Mortal Kombat 1 Muchas gracias bro Me aprecio mucho que haya llegado por esos lugares Muchas gracias Bienvenido Ignacio Denle la bienvenida al bueno de Ignacio Que acaba de llegar al stream De las reacciones de Mortal Kombat 1 Grande Bueno vamos a continuar con el Honda Voy a abrir mi propio restaurante de Chanco en Metro City He sudado sangre para asegurarme de que tiene todo lo que quiero para mostrar al mundo Ah ese es el local que vimos en el World Tour Si ya lo vimos ya estuve ahí Boludo El de arriba es un dibujante de Kof Mio y Mayu le obsequian dos cartas a Akemi-bajo Yazakani Street Fighter Ok Ok Akemi Es el Shinkiro Exactamente Nightmare Exactamente Eh... ¿Sabes por qué lo reconocí? Por la cara de ese men riéndose Literalmente es el meme de Terry riéndose Jajaja Literal meme Literalmente sí Hasta los vecinos son luchadores de Sumo Te llevaremos tu pedido volando con un Sumo Headbot Aparece el vecino así Volando Gracias Gana Y lo montó en Estados Unidos nomás Muy bien Vamos Vamos a China Para pelear con el James A ver las caras que hace No Dinosaur Me la dio en la panza Pará Ok Ese ataque va a ser mi favorito Este es el personaje de carga que nos dijo Celulítico Justamente Este es un agarre, ¿no? Es un agarre creo Sí, es un agarre Bien Sumo Dash Camina como Sumo Sumo Spirit Neko Damashi Una palmada de gato En la cara Ok ¿Los Super Arts cómo son? No, este no Esto Show Force Y Ultimate Killer Head Ram Está buenísimo Y el Climax O el Super Arts nivel 3 Es Final Boat Ok Vamos a ver Dato el que hizo la portada de Resident Evil 4 de PS2 Lo hizo sin Kiro el Climax Mira vos Datos buenos Dato el que hizo la portada de Resident Evil 4 de PS2 No, 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 no Dato el que hizo la portada de Resident Evil 4 de PS2 Bien Esta carta. Hoy me papea JP. Tengo miedo. La carga no me sale ni en pedo. ¿Cómo lo haces? No me sale ni en pedo. ¿Pero qué hace? ¿Me salió? Gracias por ver la suscripción ahí en YouTube CLZ. ¡Palmadas! ¿Qué es para potenciarte así? Medicina tradicional. Seguro que sabe a rayos. Sí, seguramente así. Vamos a los United States para pelear contra el Luke. A ver, voy leyendo. No, 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 no. ¡Muida, muida, muida, muida! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Qué destrozo! Sé que la dejamos ahí también no aguanta nada. ¿Qué pasa? Lo único que me sé, boludo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, madre! ¡Pasazo! Bien. ¡Buenas noches, Dante! ¡Buenas noches, Dante! ¿Cómo andamos? ¡Pregunto! ¿Eh? No, no he tenido que conseguir la idea. Blazys-12 quiere que veas los emotes. Oh, no, llegó el momento. No sé cómo me salió el especial, antes no me va a salir de nuevo. ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! Perfecto. Hasta el momento que activo los emotes. Ah, faltan los... Estos, listos. Ahí están. Sáquenme esa cochinada de la pantalla. Pará, Luke, pará. Me va a costar ganar solo con un movimiento. Es el único que me sirve. Nosotros no me salen una pica. Mandongo. Listo. ¡Ganamos! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? No. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches, Leino. Buenas noches. Oye, Gaby. Tengo una duda sobre skins del Sparking. ¿Qué te inventarás para personajes como Cell o Jiren? Algo me voy a inventar. Mínimo una skin me voy a inventar. Cell y Jiren, la verdad, no están muy difíciles. Lo difícil... Va a ser... Yo creo que... Nooo. No sé, la verdad... ...que podría ser difícil. . A- zuru duplicate- ¿Qué más necesitabas para morirte camión? ¡Morirte camión! Ahí está. No explotaba más el maldito camión. Bien, ahora sí está muerto. Uy, vamos contra el Dalsim. Y la de Naruto últimamente, Ninja Store también, es verdad, ¿cierto? Esa también la dejé abandonada. Lo de carga. El primer movimiento lo dejas por dos segundos el Nightmare. Igual no me sale, boludo. Uno, dos. ¿Ves? Uno, dos. Como que cuesta, cuesta, boludo. No, no me acostumbro. Este abrazo, flaquito. No, 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 abrazo. ¡Jáeme abracerte! Uno, dos. Abrazo. ¡Ey, Dalsim, ¿qué opinas de eso? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Estos son los tiros skin de Sentai o Fuego Ranger para los 3 del Universo 11. Si ya entramos en esa, ya literalmente podemos empezar a flashear, ponerle skin de Naruto, ponerle skin de cualquier cosa. Yo voy a tratar de mantener una línea que sean, obviamente, skins solamente de Dragon Ball. Porque si entramos en esa, no salimos más. F, F en el chat. El Seamoon ha aparecido en Street Fighter. Y cuando seguimos con Silent Hill, hoy ya lo acabaste y yo ni enterado Blazes, guión bajo 12. ¡Ya lo terminé! ¡Ya lo terminé, señor Blazes! Terminé el Silent Hill 1, ya lo terminamos. Ahora tocará el Silent Hill 2, pero en un futuro, creo que en agosto voy a comenzarlo recién. Voy a cambiarlo porque si no, no se va a ver la cinemática y luego juego un minuto dado vuelta, ¿va? ¡Qué ciudad! Es tan deslumbrante como dicen. Vino a la France. ¿Y qué mejor lugar para poner un restaurante de sumo que aquí en este parque de atracciones? Un restaurante de sumo. ¡Uh, mirá! Manon dibujaron a Ponshinkiro, parece un personaje de COV99, ¿o no? Exactamente, ¿qué te parece? Un restaurante moderno le vendría de perlas a esta ciudad. Dejando de lado que un restaurante de chanko no me parece precisamente moderno. Esto es totalmente seguro de que sea la ubicación ideal. ¡Uh, mirá! ¡Vamos! ¡Uh, mirá! Pelea de sumo contra Shuro. Combate de estilos, ok. Ahora sí, a partir de este momento queda solamente un minuto. Vamos, un minuto. Vamos. Solo agarres. ¡Acercate que lo veo! Me va a papear. ¡Ah, pensé que la había agarrado, pero me agarró ella! No puedo hacer nada, no me puedo mover. ¡No, va a ser perfecto! No la puedo ver, no la puedo ni ver. ¡Ah, qué bonita, qué bonita Winpong! ¡Ah, qué bonita! EFogdiaz 2-0-0-0-2 quiere burla. Ok, lo intentaré. Ok, más de agua de este boom, por si de algo me ha faltado. ¡Ahí está, aquí abajo! ¡Ya lo hice la burla! ¡Ah! ¡Más, no puedo hacer! Ok, ya no tengo que hacer solamente agarres porque ya terminó el round. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Me las estaban guardando! ¡No, te parece! Me ganó Manon al revés. Vamos de vuelta. ¡Oh! ¿Qué pasó? Esperá. Algo está fallando. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, 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 pausa! Eh... ¡Ahí! Y ahora... ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ojito, Blazes! ¡Muchas gracias por el cofre! ¡Blazes guión bajo 12 hectáreas comprado un cofres! ¡Grande, Blazes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es la serie de Silent Hill ahí en mi canal secundario por si quieres ver cómo terminó? ¡Blazes guión bajo 12 hectáreas! ¡Blazes guión bajo 12 hectáreas! ¡Me va a estar difícil jugar ahí! ¡Qué grande! ¡El Blazes 2 hectáreas, eh! ¡No sé por qué le hice así, güey! ¡Por qué las hectáreas! ¡No tengo idea, güey! ¡Gracias, Blazes! ¡Pero tiene 12! ¡Hay que ser millonario para tener 12 hectáreas! ¿Vos a ver lo que hice con 12 hectáreas? Blazes guión bajo 12 quiere que insultes ¡Uy, no! ¡Hija, es buena! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Gané! ¡Increíble! ¡Gané con Simón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Onda, bien, 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 bien! ¡Increíble, increíble! Blazes guión bajo 12 tiene dos grandes razones ¡Perfecto! ¡Toca todo el botón hasta que no dejen ir el cabiguario! ¡A casa, Manon! ¡A casa! ¡Y con Simón! ¡Porque estoy re loco! ¡Bien, bien! Solamente era spamearle el... ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Eh! ¡Gara! ¿Le podés dar un cofrecito al Blazes que activó los dos grandes razones justamente? ¡Felicidades, felicidades! ¡Le tocó esa carta justo, eh! ¡Muchas gracias nuevamente, Blazes! ¡Ya vamos 49 de 75! ¡Bien! ¡Estamos a tan solo 26 cofres! ¡26 cofres! ¡Ojo! ¡Beautiful victory! ¡Pero Blazes! Blazes guión bajo 12 hectáreas comprado 5 cofres ¡Eso! ¡Grande, Blazes! ¡Muchas gracias por esos 5 cofresazos, Blazes! ¡No, tremendo, eh! ¡Ya 54 de 75! ¡Vamos! ¡Estamos muy cerca de completar la meta que es en el Silent Hill 2 Remake! ¡Grande, Blazes! ¡Muchísimas gracias! Pero ahora sé que me la va a hacer pagar Ahora me va a tirar cartas de todo tipo ¡Uy, Dios! ¡Qué hermoso dibujado el dibujo así, eh! ¿No te enteras, Bobo? Ok ¡Oye! ¡Y si lo matamos! ¡No, Leiner! ¡No me maten! Esto es una feria ambulante Pronto a la desmontarán y se irá a otro sitio ¡Ah! Por eso no quería que ponga su cosa de comida acá O sea, es temporal esto Era eso a lo que se refería ¡Qué buena persona que es Manon! Quiero duplicar esos 5 cofres Dale, Blazes Te lo permito No hay problema Elija cofres, Blazes Elija Elija 5 cofres ¿De qué decks? Me estoy quedando sin ideas para posibles ubicaciones No hay lugar No necesito tener lugar Yo soy un modelo de juda pero Pero ¿Estás en el dojo? Pero o no hay lugar o no hay lugar Pero ¿De dónde wants a ver ganar algo que da sea más importante? ¿No? ¿De qué es lo mejor? Lo mejor de ti Por eso me lanzé y dejé este lugar Y no lo hizo mal La verdad que está yendo bien ese restaurante Por lo que se ve Esto es una realidad Esto sería el modo historia de King of Fighters 6 Literal Edmond Honda De Street Fighter todos Ok, ahí te los manda Gara Perfecto Ya falta poco para cumplir la meta del silencio Gil 2, más silencio que nunca Chris Inks quiere que veas los emotes Otra vez los emotes De un día hasta Ursus Saludos Javiwano Tu carta es mía De Mortal Kombat Tu carta es mía Reclama Blazes Guión bajo 12 de Mortal Kombat Ahora no dijo dos hectáreas Ahí Willy explicaba lo de las hectáreas El loquendo confunde el verbo haber conjugado a con la abreviatura de hectárea A Ah, por eso dice hectáreas Eso explica muchas cosas Eso explica muchas cosas Ok Gracias a ti señor juego Eh, desloqueamos al Honda Todo chibi Y a un Blanca Todo deforme Ok Otra de Chun-Li Perfecto Y Y Y Y Y Y Y